En gira de trabajo por el municipio de Guimanguillo, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal, Adán Augusto López Hernández, inauguró la pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal, donde se invirtieron recursos superiores a los cinco millones de pesos. Primeramente supervisó e inauguró la pavimentación de la calle Simón Zarlat, esquina con calle Cuauhtémoc, que se construyeron con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios. En este sentido, el mandatario tabasqueño resaltó la capacidad de gestión del alcalde y el apoyo de la empresa Petróleos Mexicanos. Que usando su capacidad de gestión y su inteligencia, pues ya empezó con fondos del Fondo Nacional para municipios productores de hidrocarburos en zonas terrestres, porque Guimanguillo tiene esa particularidad que lo que aquí se produce de petróleo, pues se produce en zona terrestre y que usando su capacidad de gestión, esté ya invirtiéndose no nada más en la pavimentación de algunas calles con concreto, como fue la Zarlat, sino también ya en el recarpeteo aquí en esta calle, pues que es la arteria o una de las dos arterias principales de la ciudad. Seguramente pronto estará ya en las comunidades, en las villas, trabajando también en eso. Yo pues quiero destacar aquí el apoyo de Petróleos Mexicanos. Así también el presidente municipal de Guimanguillo, José del Carmen Torruco Jiménez, al dar la bienvenida al gobernador Adán Augusto López Hernández, destacó el apoyo que brinda a esta región de la Chontalpa. Decirle que es muy grato para todos los huimanguillenses tenerle aquí, aquí tiene usted su casa, siempre será bienvenido. Sabemos que tiene usted mucho interés por este municipio, porque conoce usted de sus necesidades, caminó usted en algunos lugares donde le dio tiempo casa por casa, vio cómo están las comunidades, cómo están los habitantes de Guimanguillo y de todas las necesidades que tenemos. Por ello, pues, en nombre de todos los habitantes aquí de este municipio, nuestro agradecimiento. Durante la gira, el gobernador también cortó el listón inaugural de la pavimentación de la avenida Rafael Martínez de Escobar, esquina avenida Miguel Hidalgo. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias.